El Palafito Guayuen ofrece vistas fantásticas al río Gamboa y alojamientos en la localidad de Castro. Hay desayuno diario gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones son acogedoras y disponen de calefacción y baño privado. Algunas habitaciones tienen vistas al océano y otras a la ciudad. El Palafito Guayuen cuenta con terraza de uso común y cocina compartida totalmente equipada. Además, hay jardín, biblioteca, consigna de equipaje y servicio de lavandería disponible por un suplemento. En el propio establecimiento o en sus inmediaciones se pueden hacer varias actividades, como pesca o senderismo. El alojamiento está a 1,5 kilómetros de la estación de autobús y a 1 kilómetro del centro de Castro y sus famosas iglesias. El establecimiento Palafito también ofrece un servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.